Entre tanta gente yo te diga Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no sé dónde Como con un beso me respondes Solo te importó que te tratara bien Tuve 19 y yo de 23 Y empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte Que estando juntos ya no hay nada que falte Que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme Y aunque no debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez No sé cómo te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Cómo te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Cómo te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Recuerdo todo lo que te gustaba Esa camisa que llega a los pies Esa carita cuando te cantaba por primera vez Me llevo todo no me llevo nada Sin ti nada todo lo dejé Sé que no es tiempo para estas palabras Pero las diré Cómo te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Cómo te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Cómo te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Yééééééééééééé